Peringo, ¿no me prestas el globito un momentito? No, mi mamá me lo compró para mí. Y un caramelito, tengo mucha hambre. No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo. Yo tengo un primito que se llama Peringo, simpático travieso, simpático gordito. Yo tengo un primito que se llama Peringo, simpático travieso, simpático gordito. Pero dice todo, todo es mío, lo que tiene nunca, nunca compartido. Pero dice todo, todo es mío, lo que tiene nunca, nunca compartido. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Dios te va a decir que hay que compartir lo que tienes tú para ser feliz. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Dios te va a decir que hay que compartir. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Dios te va a decir que hay que compartir lo que tienes tú para ser feliz. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora, préstamelo un momentito. No, el autito es mío y mío. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Bueno, te voy a dar un caramelo, pero solo uno. Piper, Piper, mira allá, allá va el patito Juan. Sí, ¿sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a ver, escucha, escucha. Encontré al patito Juan. En la esquina del saguán. Encontré al patito Juan. En la esquina del saguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. A mi mamá también. Y si lo haces el señor. ¿Qué va a pasar, qué va a pasar? Larga vida te dará. ¿Qué no vos? Obedece a tu papá. ¿De vuelta? Obedece a tu mamá. Bueno, bueno. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar. A Jesús debes orar. ¿Orar? Cada día al despertar. A Jesús debes orar. Te voy. Y también tu Biblia tienes que leer. Porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer. Porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá. ¿De vuelta? Obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Yo, yo, Víper. Yo leo la Biblia. Y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este... Eh, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho. Pero sí, sí, yo lo hago. A veces lo hago, Víper. Mejor, mejor escucha al Patito Juan. Encontré al Patito Juan. En la esquina del Tawán. Encontré al Patito Juan. En la esquina del Tawán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Víper, eh. Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, eh. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Víper, Víper, mira allá, allá va el Patito Juan. Sí, ¿sabes que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha, escucha. Encontré al Patito Juan. En la esquina del Tawán. Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. ¡Uh, no! Obedece a tu mamá. ¿A mí me pasa bien? Y si lo haces el señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará. ¡Mira vos! Obedece a tu papá. ¡De vuelta! Obedece a tu mamá. Bueno, bueno. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. ¡Qué bueno, eh! Cada día al despertar, a Jesús debes orar. ¡Orar! Cada día al despertar, a Jesús debes orar. ¡Te voy! Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá. ¡De vuelta! Obedece a tu mamá. ¡Está bien! Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Eso está buenísimo, eh. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Yo, yo viper, yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este, eh, me parece que, ahora no me acuerdo mucho, pero sí, sí, yo lo hago. A veces lo hago, viper. Mejor escucha al patito Juan. Encontré al patito Juan. Eh, 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 en la esquina del saguán. Eh, 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 eh. Encontré al patito Juan. Eh, 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 en la esquina del saguán. Eh, 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 eh. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, viper, eh. Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, eh. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? ¡Suscríbete! Tu amigo el patito Juan Ritmo, alegría, yo vengo a cantar Anímate, brinca, sigue el compás Hora de moverte, divertirás Un pasito pa' adelante Un pasito pa' atrás Un pasito a la izquierda La derecha al final Cua, cua, cua Todos amigos de cua, cua Cua, 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 cua Todos al ritmo de cua, cua Yo canto los coros en la iglesia Y lo hago con flow Todos al ritmo de cua, cua Cua, 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 cua Todos al ritmo de cua, cua Cua, cua, cua Todos los niños cantan a Jesús conmigo Todos al ritmo de cua, 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 cua Cua, cua, cua Todos al ritmo de cua, cua, cua Cua, cua Todos los niños alaban a Cristo ¡Así! Todos al ritmo de cua, cua, cua Cua, cua, cua Los patitos hacen cua Los patitos hacen cua Con las palmas arriba Todos saltando Palmas arriba Todos saltando Todos al ritmo de cua, cua, cua Cua, 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 cua Todos al ritmo de cua, cua Cua, cua, cua Yo quiero seguir Este ritmo no para Todos al ritmo de cua, cua, cua Cua, 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 cua Todos los niños cantan a Jesús Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo Todos me dicen que no puedo cantar Porque soy desafinado Pero yo voy a cantarles igual Cuac, 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 cuac